El Teterete Parece que va bailando El ritmo del Teterete Es un ritmo sensacional En el que mueves tu cuerpo De una manera sensual Si quieres estar en onda Si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete 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 El Teterete es un animal Que cuando va caminando, bonito se bambolea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional En el que mueves tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo y el ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Oh, 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 oh Muévete, 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 terese Muévete, muévete Muévete